En el vídeo de hoy retomamos el tema de los Art Toys con un artista que yo os había presentado, Urban Actic, con su nuevo Batman. Y de nuevo agradecer que nos haya prestado esta figura al artista gráfico Rodolleja, del cual os he dejado el enlace a su Instagram en la descripción del vídeo. Y que gracias a él, en anteriores vídeos pudimos descubrir de qué iba el tema este, de los Art Toys. Y esta figura viene de nuevo de Urban Actic, el artista mexicano del cual os había hablado en anteriores vídeos, a los cuales os dejo por aquí el enlace. Y de nuevo vemos, tanto en la caja como en la figura, unas claras raíces aztecas. Todo con unas formas muy angulosas, muy rectas, y unos colores típicos de esta cultura, como pueden ser el amarillo, el rojo, aunque nos falta un poquito quizás el verde, ¿no? Podemos ver que el color que predomina es el negro, tanto en la caja como en la figura. Vemos aquí, pues, que lo que es la máscara de este Batman en concreto semeja mucho, pues, a lo que podría ser un demonio azteca o algún tipo de deidad. Ya que no sé si lo sabréis, pero en un principio Batman se basaba en una debilidad azteca. Luego por aquí, el logo de DC, como bien viene siendo Batman, pues es de DC. Aquí el simbolito de Batman. Y aquí el nombre de la compañía que hace esta figura, Unreal Industries, que viene a ser algo así como industrias irreales. En el lateral, de nuevo, temática azteca y el simbolito de Batman ha sido un poquito más retocado. Por detrás de nuevo la figura, sin los tonos amarillos y rojos. Aquí la firma del autor, Urban Aztec. Por la parte de arriba podemos ver el logotipo de Batman, pero en letras. Y en esta ocasión, pues, vienen por abajo los créditos. En un principio, Kamatoth, que era el dios murciélago maya de la muerte, era el personaje en el que en un principio dicen que se basó Batman. Hay una foto de una máscara muy parecida a este dios en particular, del dios Kamatoth, cuya apariencia recuerda muchísimo a la primera coraza de Batman. Y puede que quizás Urban Aztec se haya basado un poquito en esta deidad en Kamatoth para hacer esta figura. En un primer momento, he de deciros que no pesa demasiado. Pensé que sería de cerámica, pensé que sería de algún tipo de eso, de resina o algo similar. Me parece que es de PVC rígido. Debe ser una especie de plástico o PVC rígido porque es muy ligerita y parece bastante resistente. Aún así, no voy a probar a tirarla al suelo o a que se me caiga. Así de buenas a primeras no puedo evitar acordarme del traje de Michael Keaton en Batman al compartir colores negro y amarillo. Negro en lo que es la capucha, la cofia y las alas. Y luego en el centro, el simbolito de Batman en amarillo. Y un poquito de gris por aquí para lo que vendría a ser el pecho del Batman. Es una figura muy cargada de simbología y muy original. Así de buenas a primeras. Pues cualquiera que la vea es muy fácilmente reconocible que se trata de Batman, aunque en una estética muy azteca. Pasando a describir la figura, lo que más destaca quizás, la cabeza. Recuerda muchísimo, pues eso, a algún tipo de grabados o estatuas. A las típicas como gárgolas que hay también en muchas pirámides aztecas. Tiene así, pues los colmillos como medio doblados hacia afuera. Es algo típico de estas gárgolas de estas esculturas. Una especie de pendientes que también son típicas de estas esculturas. Lo que viene a ser la parte de la cabeza, las orejas, pues también muy angulosas, muy rectas. Quiriendo un poquito quizás hacia afuera. Y los típicos adornos también que presentan este tipo de esculturas. Muchas veces en máscaras rituales o este tipo de estética, pues también la comparten. Este tipo de test también así, como los rectángulos estos que parece como que se van encerrando en sí mismos. También los podéis recordar de la figura que os había enseñado. La de Dios este del Rayo, que os enseñé en el anterior vídeo. Las alas, pues parece que están como un poquito huecas por dentro. Pintadas todo el borde en amarillo para hacer que destaquen más todavía, si cabe. Lo que es el fondo en negro. Y lo que vendrían a ser, pues esta especie de cartílagos que tienen los murciélagos. O bueno, lo que vendría a ser eso. Los huesitos o los cartílagos que utilizan los murciélagos para extender las alas. Pues están pintados en gris. Podemos ver por aquí también el cinturón de Batman. Con un simbolito bastante simple. Y aquí en los lados las corticieras de autoridades típicas de cinturón de Batman. Los toques en rojo, pues le dan un poquito más de colorido. Tanto aquí en lo que viene a ser la pechera. Como en la zona alta de las encías de los colmillos y en los ojos. Y la forma totalmente angulosa de lo que viene a ser la cofia. Lo que viene a ser la pechera del traje de Batman. Le da esta estética tan característica. Si le damos la vuelta podemos ver los mismos motivos que en la pechera. Así todo muy recto. Las alas exactamente igual. Y lo que viene a ser la espalda. Pues aquí lo que vendría a ser la chepa del personaje. Lo que vendría a ser la parte alta de la espalda. Unas zonas en rojo recubiertas con zonas grises. Quizás recordando un poquito en su forma invertida a las pirámides aztecas. Y por aquí detrás pues unos detallitos en rojo, amarillo y negro. Que no hace más que resaltar un poquito la estética de la figura. En la parte de abajo como casi todos los Artoys. Podemos ver las diferentes firmas de la producción. La firma de Urban Aztec. El icono de Urban Aztec. Unreal Studios. La firma de Unreal Industries. Y aquí arriba pues el logotipo de DC. El de Batman. E incluso el de la Warner Bros. Y bueno simplemente decir que es una figura que resalta en cualquier tipo de colección. Tanto por la composición de los colores. Como por la forma en la que viene realizada. Y tanto puede formar parte de vuestra colección de superhéroes. Como de una colección de Artoys. Por eso la cogió Rodolleja. Y por eso agradecerle que nos la haya prestado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dar vuestra opinión tanto en los comentarios como en el grupo de Discord. Del cual os dejo el enlace en la descripción del vídeo. No olvidéis de darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.